El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Digan a los de corazón apocado Ánimo, no teman He aquí que su Dios vengador y justiciero Viene ya para salvarlos Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos Y los oídos de los sordos se abrirán Saltará como un venado el cojo Y la lengua del mudo cantará Brotarán aguas en el desierto Y correrán torrentes en la estepa El páramo se convertirá en estanque Y la tierra seca en manantial Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba alma mía al Señor Alaba alma mía al Señor Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso Con el favoritismo Por ejemplo Llegan dos hombres a la reunión litúrgica Uno va bien vestido Y hasta con anillo en los dedos El otro es un pobre andrajoso Veis al bien vestido y le decís Por favor Siéntate aquí en el puesto reservado Al pobre en cambio Estate ahí de pie O siéntate en el suelo Si hacéis eso ¿No sois inconsecuentes Y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos Escuchad ¿Acaso no ha elegido Dios A los pobres del mundo Para ser los ricos en la fe Y herederos del reino Que prometió a los que lo aman? Evangelio según San Marcos Fue por Sidón Hacia el mar de Galilea Atravesando el centro de la Decápolis Llevaron un sordo y mudo Y le rogaron que le impusiera su mano Apartándole de la multitud Metió sus dedos en los oídos de éste Y con saliva le tocó su lengua Y mirando al cielo suspiró Y le dijo Efetá Que quiere decir Ábrete Al instante se le abrieron los oídos Y quedó suelta la atadura de su lengua De modo que hablaba correctamente Les mandó que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Tanto más lo proclamaban Y tan admirados estaban que decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Yprogramó